Y bueno, semana de Rally Cordobés y nos vamos ¿para dónde? Para Belville. Y como siempre hacemos antes de un Rally Cordobés, venimos a charlar con los amigos, en este caso con Jonás Saita. ¿Cómo venimos para Belville? Bueno, espectacular. La verdad que muy bien. Martín, por suerte, me ha dado una mano enorme y ha encontrado el problema con los frenos, que venimos la verdad hace 2 o 3 fechas sin freno y acá cuando vimos, bueno, estábamos usando la mitad de la pastilla, así que... ¿Martín sabe de frenos también? Sabe de todo. Sabe de todo un poco, Martín Delías. Sí, capaz que le consultás de, no sé, naves espaciales y también... ¿Cómo te sentís acá en automoción? No, comodísimo. Fíjate que me agarrás. Con las manos en la masa. Pero Jonás, sacá las manos de la masa y contame, ¿cómo es Belville? Bueno, Belville, la verdad que geográficamente no es el lugar más lindo, todos lo sabemos, pero bueno, esperemos que la gente le haya podido dar ese toque diferente, como han hecho, por ejemplo, en San Francisco, que es una fecha hermosa. Bueno, ahí tiene mucho que ver lo que hicieron los santafesinos, ¿no? Sí, sí, la verdad que los rallies son de la gente, creo yo. Los apasionados son los que le dan ese toque distinto. En San Francisco se notó mucho y bueno, yo le tengo fe, por lo que he visto, un poco los nombres ahora de los tramos en Belville, que han trabajado y que han hecho una fecha linda. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara el llano de nuevo. Yo creo que eso va a ir levantando la vara, porque los gringos se van a ir esforzando cada vez más. Bueno, pero Belville, Justino, Pose, tenés todo ya más o menos preparado. ¿Cómo vas a encarar la carrera? Mirá, no hay mucho para especular, como siempre. La verdad que vengo de medio bajoneado por el tema de los frenos, que bueno, yo le digo siempre lo mismo, prefiero 20 caballos menos y no que el auto no frene. Y era algo inexplicable, porque parecía que era cuestión de asentamiento de pastillas y no era, después que era cuestión de temperatura y no era. Entonces, bueno, de dos, tres frenajes el auto dejaba de frenar. ¿Y eso está solucionado? Eso está solucionado. Bien. Mañana vamos a dar otra vueltita de prueba para quedarnos tranquilos, pero está todo listo, todo solucionado y ya mecánicamente está andando todo bien. Bueno, ¿cómo anda los gerrutos, el navegante? No, espectacular, con el dock, pobre, me hablo poco porque estoy todo el día acá. ¿El dock siempre concentrado? Sí, el dock siempre, inclusive ya pasó ahí por el grupo cronograma, todo de la carrera, siempre atento, apenas sale una información, somos los primeros que nos enteramos gracias al dock que está ahí constantemente y bueno, nada, preparando otra fecha más. Bueno, en complejidad de enojas no es tan compleja, pero bueno, siempre hay que tratar de dar ese granito de diferencia porque un error sale caro. Bueno, Jonas, como siempre, agradecimientos a los sponsors. Bueno, sí, a todos los sponsors, toda la gente que nos acompaña. A toda mi familia y bueno, en especial ahora a Martín junto con Automoción que me han abierto las puertas a este hermoso lugar y bueno, creo que es el cambio principal para ahora, así que vamos con todo, todos juntos como equipo para Belville. Nos vemos en un par de horas, en un par de días en Belville entonces. Gracias, Jonas, a seguir trabajando. Y bueno, debo aclarar como postdata que agradecemos que se terminó el tema de Arjona que estaba sonando recién. Es el único taller automoción donde suena Arjona, increíble pero real.